¡Muy bien! ¿Qué? ¿Vos aquí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Vos aquí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya va? ¿Vos aquí? ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Oh la la... Adun ... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Adelèbe ¿Cómo es un amigo? ¿Rafik? ¿Es que haよう? Dile al a costato ¡Papá! ¿Dile al a papá? ¡Papá! Écriكم ... ¿¡Papá!? ¡Gracias!